a anuncios para toda la familia venezolana en función de ir estimulando el ahorro. En primer lugar, el incremento de 3.5 puntos porcentuales a la tasa actual de ahorro en el país a cuentas de personas naturales con saldos promedios iguales o inferiores a 20.000 bolívares. Es el 93% de los ahorristas venezolanos. 93. Es el número clave. El 93% de Venezuela quiere que esto salga bien. 19 millones de cuentas. Nosotros tenemos un sistema financiero robusto, amplio, diversificado, complejo, muy fuerte. Es una de las grandes fortalezas que tenemos para todos estos planes de desarrollo. Entonces, lo primero es el incremento de 3.5 puntos. Llevarlo de 2.5 a 16. De 12.5 a 16. ¿Qué había dicho? ¿Qué dije? Como Pepito preguntó. Repito, el incremento de 3.5 puntos. Quiere decir que lo llevamos, su cuenta de ahorro, de 12.5 a 16. Primer paso. Para premiar el ahorro. Gracias.